¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quieras más jugar si escuchas el rock No quieras desobecer si escuchas Si piensas que el rock es la onda Hazlo bonitamente si quieres pedir a las pacientes No creas lo que oyes La música no te vas a hacer No lo equivocas La música es un arte ¡Suscríbete al canal!